Con la finalidad de lograr un mejor trabajo conjunto por Mazatlán, este jueves el alcalde Fernando Pucheta Sánchez se reunió con integrantes de la Asociación de Hoteles Tres Islas a fin de establecer nuevas líneas de acción en conjunto para beneficio del sector turismo. El presidente municipal dijo que hay mucho trabajo por hacer en Mazatlán, es por eso que deben entrar en un común acuerdo para solventar problemas como las vialidades. Los diferentes puntos que se tienen que atacar para que Mazatlán sea el destino que todos queremos, las prioridades, las debilidades que se han visto en base a los estudios anteriores que se han realizado y el compromiso del ayuntamiento de trabajar muy de la mano de ellos, la invitación por parte del alcalde para que todos paguen el predial, que nos ayuden con eso, si queremos servicios y queremos enfrentar las situaciones que tenemos, necesitamos que la gente pague el predial. Durante este encuentro, el presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguar Sánchez, expuso diversas oportunidades de mejora para el destino, desde el malecón hasta servicios públicos, proyectos de infraestructura turística y mejoras a la imagen que se ofrece al vacacionista en espacios como la zona de playa. Manguar Sánchez dijo que saben que de alguna manera las circunstancias son complicadas, pero como asociación van a apoyar al alcalde en lo necesario para sacar adelante las cosas prioritarias del destino. Se tocó el tema de carnaval, ya nos dijo cómo va a ser, en el tema de los días que no se van a cobrar los accesos con la finalidad de nosotros informar a los visitantes. Le presentamos algunas de las gráficas importantes del destino, cómo salimos valorados en el verano pasado, dónde están los reactivos, las áreas de oportunidad. Finalmente, se acordó llevar a cabo reuniones bimestrales para trabajar por un solo Mazatlán. El alcalde estuvo acompañado por el oficial mayor Juan Manuel Ochoa y el director de Desarrollo Económico Municipal, Raúl Llerá Martínez. Con edición de Pedro Velarde, informó para las Noticias TVP, Diana Ozuna.